Diego Fernando Mejía es un artista amante de la pintura, desde que era un niño tuvo amor por el arte, actualmente ese amor le ha ayudado a tener una calidad de vida y crear su propia microempresa en donde realiza diferentes diseños dependiendo el gusto de sus clientes. Desde muy pequeño ya pintaba así que como hobby, ya luego después de salir del colegio esto se convirtió en mi manera de vivir, en mi trabajo, en todo lo que yo hago ya sea cuadros, sombreros, ponchos, cachuchas, todo eso es personalizado, la persona me contacta a mí y me dice que quiere y si tiene la imagen de referencia me la envía y yo con eso trabajo o si no me dicen la idea y yo les hago un diseño y ellos me confirman y se le hace el trabajo. Este artista trabaja con diseños destampados con diversos artículos como sombreros, ponchos, camisas, gorras y cuadros, las personas que deseen consultar sobre su trabajo se pueden comunicar al número telefónico que ven en pantalla. Bueno la pintura que yo utilizo es marca Franco, ya sea el acrílico que es a base de agua o el óleo que es a base de aceite y es la mejor en calidad, con esa pintura yo les garantizo que ya sea el sombrero no se les va a caer la pintura si se les moja y los cuadros le van a durar por años. Bueno mi número celular es 311-2545-234, también en mi página de Facebook como Diego Mejía Duarte, ahí me pueden contactar. El pintor Diego Fernando Mejía lleva más de 15 años trabajando con la pintura y aspira a seguir creciendo profesionalmente con la misma para dejar en alto su talento y a la ciudad que lo vio nacer y crecer como artista en Barranca Bermeja.